Y ahora vamos a compartir la segunda parte de la visita que realizamos por Misto Lancho. Vamos a recorrer ahora los lotes de soja. Misto Lancho Misto Lancho Diego, estamos recorriendo ahora los lotes de soja. Contanos cuándo fue sembrada, qué variedades, de qué grupo. Bien, en este campo fueron bastante escalonadas las siembras. Comenzamos a fines de noviembre, primeros días de diciembre. Este lote en particular se fue sembrado el 12 de diciembre. Estamos utilizando grupos para que nosotros son nuevos, grupos cortos, grupos 4. También tenemos grupos 5, grupos 6. Y dentro de la más larga que estamos utilizando es la monasca que estamos sembrando actualmente. ¿Y qué manejo agronómico les realizaron a los lotes con soja? Bien, también es variable. Tenemos algunos lotes que tenemos una fertilización de base con nitrógeno y fósforo. Y otros que estamos utilizando una mezcla química de microgranulado que también lo venimos probando hace varios años. Pero bueno, no queríamos dejar de probarlo en este esquema, en este año tan especial por el tema de sequía. Entonces nos pareció que deberíamos continuar probando para saber qué respuesta tenemos. ¿Qué es lo que se presenta en esta campaña cuando plagas, enfermedades? Este año comenzamos con bastante presión, sobre todo de oruga bolillera, que es característico de este tiempo así seco. Hasta el momento en el lote más complicado llevamos tres aplicaciones para bolillera. La presión es altísima. Estamos comenzando a ver rizomatus ya, picudo negro, sobre todo en cabeceras y lotes que tienen historial de soja bastante importante. Pero por el momento la presión y el flujo es bastante tranquilo. Esperamos a que aumente la presión y el flujo de rizomatus con las lluvias que están llegando. Con respecto al requerimiento de agua, ¿cuánto necesita este cultivo para poder lograr buenos rindes? Bien, también depende de la pluviometría que tenemos en el año, pero actualmente podemos estar hablando de los 150 milímetros que podemos estar regando, sumándole la pluviometría, estaremos llegando a los rindes deseados. Es todo una ciencia también el riego, me imagino. Totalmente, totalmente. Como estamos hablando temprano, no es solamente comprar el equipo, porque este es un equipo de precisión, de riego de precisión. No es solamente comprar el equipo, instalarlo, hacer un pozo y tenemos riego. Hay que tener en cuenta diferentes variables, comenzando por la calidad de agua, profundidad de pozo, los costos, que es una parte bastante importante a tener en cuenta. Bien, ¿y cómo vas regulando y vas definiendo, digamos, bajo qué parámetros, cuándo regar, cuándo no, y la cantidad también de aporte que vas realizando cada vez que regas? Bien, la estrategia de riego que nosotros utilizamos es hacer un monitoreo continuo de lo que tenemos al metro, lo que tenemos a los dos metros. Llevamos muy de cerca el balance hídrico, nos acompañamos también con herramientas digitales, pero es bastante con humedad al tacto y siguiendo una correlación en cuanto a los requerimientos de cultivo, de cada cultivo y de cada etapa fenológica. Claro. ¿Este equipo qué características tiene y qué superficie abarca, no? Bueno, este equipo es un equipo que está regando actualmente 85 hectáreas. Esta lámina que estamos haciendo es de 30 milímetros. ¿Y cuánto demora en dar la vuelta completa? Bien, lo que demora en dar una vuelta al equipo va a estar relacionado con el caudal de la bomba, no? Bueno, este equipo está dando, por ejemplo, esta lámina de 30 en 5 días aproximadamente. Bien, bien. ¿Y los 5 días está regando completamente? Está regando continuamente. Continuamente, no se detiene. No se detiene. ¿Y si tenemos lluvia, por ejemplo, mañana? Ahí evaluamos, porque si la lluvia es una lluvia tenue, baja pluviometría, nosotros continuamos regando porque la eficiencia de riego se mejora bastante. Perfecto. ¿Cuál es el incremento que podés lograr en RINDE entre un lote en secano y uno bajo riego? Considerando también el riesgo, ¿no? De que a veces en un lote en secano quizás perdés la campaña completa. Totalmente. No, estamos hablando de manejos diferentes también, pero por arriba de 2.000 kilos de diferencia. ¿Importante? Muy importante.